Continuamos hablando sobre cuáles son las causas de la crisis de seguridad ciudadana que estremece a Costa Rica. Mi colega Cindy Regidor entrevistó a la expresidenta Laura Chinchilla, experta en seguridad ciudadana. Le preguntó si existe una estrategia nacional para enfrentar esta crisis y esto fue lo que nos dijo. Gracias, doña Laura, por esta entrevista. Las autoridades atribuyen este aumento de los homicidios dolosos en los últimos años al narcotráfico, pero en sí este no es un fenómeno nuevo ni en Costa Rica ni en la región. ¿Qué fue lo que cambió? En el caso de Costa Rica, definitivamente cuando analizamos distintos factores, como por ejemplo la asignación de recursos a la seguridad pública, el reclutamiento de personal policial, la asignación también de recursos a las instituciones judiciales, especialmente la fiscalía y la policía de investigación, vemos cómo todos estos recursos se han venido debilitando. Si a eso agregamos también de que se bajó la guardia en la lucha contra el crimen organizado, porque se esperó siete años, por ejemplo, para poner en funcionamiento una jurisdicción especial en este tema, porque la ley que en su momento aprobamos careció de recursos por algún tiempo, todo este conjunto de cosas lo que hablan es que el Estado costarricense bajó la guardia y la criminalidad clarísimamente anda buscando oportunidades hacia dónde movilizarse en un momento en donde nuestra región se está convirtiendo en una potencia exportadora de cocaína, de opio y también de fentalino, pues claro que las amenazas son mayores sobre los países y Costa Rica hoy la está experimentando con especial rigor. ¿Y por qué el 2023 es el año más violento de la historia de Costa Rica? Bueno, porque cuando analizamos la tasa de homicidios, que es la que más o menos nos permite aproximarnos a cuáles países son más o menos violentos, vemos que se va a dar un incremento terrible de casi un 40% hacia cierre del año, del número de muentes violentas. Esto nos hará posiblemente pasar la tasa de 12.0 que ya era alta para Costa Rica por 100.000 habitantes a alcanzar una tasa que podría llegar casi a 17 por 100.000 habitantes. De manera que sí es una alerta, particularmente cuando vemos en algunas regiones, sobre todo costeras, en donde esas tasas se duplican y hasta triplican. Hay una percepción por el aumento de homicidios dolosos y también por la réplica que hacen los medios de comunicación de cómo ocurren, ¿verdad? Ocurren en lugares donde antes no se miraban, en canchas de fútbol, cerca de escuelas, afuera de un hospital. Pero en realidad, ¿cuáles son las zonas más afectadas por esta situación y quiénes son las víctimas? Vamos a ver, cuando vemos y desagregamos el análisis de los homicidios según su perfil, qué los ocasiona, vemos que hay básicamente dos factores que predominan. Uno es que en su mayoría, más o menos por encima del 60%, son cometidos por riñas entre pandillas. Y luego el otro factor que llama la atención es también el uso del arma de fuego. O casi el 70% de los mismos son cometidos por armas de fuego. Entonces, la mayor cantidad de víctimas siguen siendo miembros de esas pandillas y tienden, en consecuencia, a ocurrir en aquellas zonas en donde los pandilleros tienen, sobre todo, digamos, rutas preferentes para la distribución de sus drogas. Por eso es que las costas tienen generalmente más presencia de este tipo de bandas y también más niveles de violencia, porque es en las costas en donde, digamos, entran y salen muchas de las drogas que se comercializan a nivel internacional y también desde ahí se trasladan al interior del país. Sin embargo, lo que hemos también venido viendo es que las víctimas colaterales, es decir, esas personas que mueren en medio de una malacera, que no les tocaba a ellos, se van incrementando. ¿Por qué? Porque las bandas criminales van extendiendo su control territorial y cuando nos damos cuenta están peleando por el control, por ejemplo, de la distribución alrededor de centros educativos, porque los, digamos, los miembros de las bandas consumen y de pronto están en discos o en restaurantes a donde llegan a matarlos y entonces el tema va extendiéndose en el número de víctimas a víctimas más colaterales que llamamos, que son personas que no tenían nada que ver en el conflicto entre pandillas. Doña Laura, ¿y estas pandillas son de cárteles internacionales o son cárteles locales recién conformados? El origen podemos decir que vino del crimen organizado transnacional, es decir, de las grandes carteles que se encuentran en América Latina, hace algunos años Colombia, ahora sobre todo los mexicanos compiten, entonces sí hay presencia de criminales de otras nacionalidades. Sin embargo, sus colaboradores son fundamentalmente costarricenses y gran parte de esta violencia que estamos viendo involucra fundamentalmente a costarricenses que son miembros de esas pandillas que cumplen un papel muy importante en la organización, que es facilitar al crimen, a las bandas transnacionales todas las operaciones del paso de la droga por el país, de lo que es muchas veces también el, digamos, garantizar esas operaciones, pero también esas bandas locales son pagadas con droga y entonces serán obligadas para poder sacarle provecho, poder hacer riqueza, generar riqueza de esos pagos que se les dan en especie, tienen que abrir un mercado interno de consumo. Y entonces, al tratar de establecer esos controles en el mercado interno, es que se generan estos espacios de violencia que, insisto, en su mayoría son provocados por costarricenses. ¿Hay alguna otra particularidad de la penetración del narcotráfico aquí en Costa Rica en comparación con otros países del Istmo? Sabemos que el Istmo es, por supuesto, parte de la ruta de la droga, pero además de ser, pues, paso, ¿existe alguna otra, digamos, lógica bajo la cual trabajan estos cárteles aquí en el país? A mí me parece que, vamos a ver, el perfil desde el punto de vista de la amenaza externa que nos alcanza a todos los centroamericanos es el mismo. Recordemos que Centroamérica es el barrio más peligroso del mundo y lo ha sido por muchos años, por muchísimas razones, desde los conflictos armados internos que tanto golpearon, cómo esto desmovilizó ejércitos, cómo estos desmovilizados se fueron del lado de la criminalidad, cómo además la región ha sido una de las zonas de tránsito de los mayores flujos de droga y de eso pasó también a convertirse en una región de consumo y de distribución interna. En fin, son muchos los factores que hacen de Centroamérica, así como lo oyen, el barrio más peligroso del mundo en ausencia, por ejemplo, de conflictos armados de otra naturaleza. Entonces, Costa Rica está sometida a los mismos patrones. ¿Qué nos ha diferenciado en el pasado? Bueno, que al no tener ejército, nosotros hemos apostado mucho más a las políticas de prevención y hemos apostado más a la administración de justicia y a una policía profesional. Estos bastiones se han venido debilitando y de ahí que entonces veamos ahora un mayor crecimiento de esta violencia. Pero si vemos cómo la violencia se está comportando en Costa Rica, yo diría que es muy similar a los mismos traumas que ya han enfrentado otros países de Centroamérica. Este 22 de noviembre, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez presentó su más reciente Política Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo la valora? ¿Contiene las acciones necesarias para reducir los asesinatos y repeler al crimen organizado? Vamos a ver, yo creo que ya era una buena noticia el que el ministro de Seguridad y su equipo presentaran una política, porque hasta ahora habíamos carecido 18 meses después de que este gobierno había tomado posición y habiéndose convertido la seguridad en la principal preocupación de los costarricenses, no existía una propuesta estratégica, una propuesta articulada. Entonces, en principio le dimos la bienvenida a esa política, pero bueno, el presidente se encargó de enterrar esa política cuando en lugar de concentrarse en reforzar el mensaje de su ministro, más bien pusieron una puesta en escena debidamente preconcebida para echarle la culpa a los diputados de lo que está pasando. Entonces, eso ha estimulado que muchos leamos la política porque dudamos de la intención real y efectiva que tengan de implementar esa política. Entonces, yo no la conozco, aparte de que la presentaron hace apenas 48 horas, de una vez le pusieron la lápida, no he podido leerla, lo voy a hacer siempre, pero no podría opinar por el fondo de la política. ¿Y cuál es la postura ante este fenómeno del Poder Legislativo, el Poder Judicial? ¿Existe un frente, una estrategia común para hacerle frente al problema? Lo que no existe en este momento es la convocatoria del Poder Ejecutivo que es el llamado a hacer esta coordinación de acuerdo a la Ley General de Policía porque es el Poder Ejecutivo, es el presidente el que dirige el Consejo Nacional de Seguridad y ese Consejo no se convoca con regularidad. Entonces, no existe una política de Estado en este momento. Sin embargo, yo tengo que reconocer que tanto los diputados como el Poder Judicial vienen haciendo un esfuerzo por cumplir con su parte en la atención del problema. En el caso del Poder Legislativo han venido a impulsar alguna legislación, han venido dotando de más recursos a la seguridad a través de los presupuestos que aprueban. En el caso del Poder Judicial están haciendo un gran esfuerzo a pesar del faltante de recursos en el sentido de que la policía y el OIJ están coordinando las acciones para desarticular bandas criminales, pero claramente si el Poder Ejecutivo no hace su papel, aquí no vamos a tener un cambio significativo en los próximos años. ¿Y cuál es la reacción de la población ante esta ola de inseguridad y esa postura de las autoridades? Bueno, las estadísticas o las encuestas nos están diciendo tres cosas. Lo primero nos está diciendo que en tan solo, más o menos, sí, de febrero del 2023 al día de hoy, la inseguridad pasó de ser la tercera preocupación a convertirse en la preocupación número uno de los costarricenses. Nos dice, en segundo término, que para el 80% de la población el problema, en lugar de mejorar, se deteriora. Y en tercer término nos dice que el presidente viene perdiendo popularidad. Es decir, que bien haría el gobierno en estudiar, porque esa pérdida de popularidad, yo estoy convencida que mucho tiene que ver con que el gobierno no está respondiendo ante este problema tan grave que tiene Costa Rica. En el reportaje que realizamos en Confidencial, enfocado en la vulnerabilidad de la población migrante nicaragüense, identificamos que en muchos casos los migrantes, por falta de dinero, deben alquilar viviendas en zonas precarias, entre constantes tiroteos y búnkeres. ¿Qué tipo de acciones valdrían la pena tomar con respecto a estas comunidades en particular que están más vulnerables, no por su nacionalidad, sino por su condición de pobreza? Así es, Cindy. Cuando a veces vemos cuáles son las mayores víctimas de la violencia, esto es también lo que hace inexplicable el por qué este gobierno no le haya dado importancia, vemos que son las poblaciones más vulnerables, porque son aquellas que están expuestas precisamente a que sus hijos sean reclutados por los criminales que terminen haciendo una trayectoria en el sicariato, etcétera, porque, no porque quieran, sino porque efectivamente ni están estudiando ni trabajando. En este momento calculamos que hay casi más de 120 mil jóvenes en Costa Rica en esa condición, y ciertamente no es la gente rica, no es la gente que tiene recursos, es la gente de esas comunidades vulnerables, pero también son los que están más expuestos al problema de las adicciones, que también es una manera de reclutar colaboradores por parte de estas bandas criminales. En el pasado que hicimos, bueno, en mi gobierno la política, y que fue exitosa, no solamente se concentró en desarticular bandas, en meter gente a la cárcel, también seleccionamos cerca de 40 comunidades en situación de vulnerabilidad, y entramos con una propuesta integral, es decir, tratar de llevar actividades alternativas que pudieran distraer a los jóvenes sanamente, mientras íbamos haciendo algo que impactara positivamente los problemas de escolaridad y los problemas de empleabilidad. Si no hacemos algo en esto, pues difícilmente vamos a cambiar la situación. ¿Se puede frenar la ola de criminalidad? ¿Cuál es el futuro de Costa Rica si no logra detener el avance del narcotráfico? Creo que deberíamos vernos en el espejo de Ecuador, me parece que síguemos una trayectoria muy similar a Ecuador. Ecuador se convirtió en prácticamente cinco años, en uno de los países también más tranquilos de las Américas, con muy bajos niveles de criminalidad, y en tan solo cinco años casi que quintuplicó su tasa de homicidios, y cuando ya quisieron hacer algo, el problema les había explotado, al punto que las bandas criminales empezaron hasta a asesinar candidatos a la presidencia, que se mostraban muy yugurosos con el combate a este problema. Me parece que si no se hace algo ya mismo, este gobierno va a condenar a Costa Rica a una trayectoria similar a lo que le pasó a Ecuador. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando, y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!